Puse el otro día Bueno, hagan el puse Bien, mueve Bien, sigue Salto Lo curioso del tambor es que no coge impulso Es impulso, ¿no? La salta está desde cero Bien, amigos Vamos a recrear hoy una de las películas que... Bueno, recrear, no Vamos a revisar si lo que aparece en la película es, digamos, razonable Dentro de lo que practicamos o es pura ficción Obviamente hay mucho contenido de ficción Pero quiero que revisemos lo que a mi gusto Lo que desde mi punto de vista se puede rescatar de esta película Vamos a revisar Dominación Que apareció por allá en el año 1984 A mí me gusta, me parece que tiene muchos componentes interesantes Vamos a comenzar con una de las escenas Y vamos a ver una de las técnicas que aparecen ahí Entonces, ¿qué pasa? En esa escena que les coloque ahí Este personaje primero me empuja Y luego vuelve a intentarlo Ahí el ninja le va a hacer un Omo-te-ki-ako Shukiken Y Golpe El personaje que aparece ahí le metes una cachetada Pero pues adaptable a un golpe Entonces vamos a trabajar esta técnica Un empujón Segundo empujón Mire que aquí el ninja Shukiken Golpe Y para completarla vamos a proyectarla Como para terminar la técnica y que no quede así nuevamente Un empujón Segundo empujón Omo-te-ki-ako Mirelo Shukiken Golpe Proyectémoslo Viene Samuel No me pongo Me dejo Ese segundo empujón era como para Medir que me iba a hacer Y luego él viene Aquí a bueno Mote-ki-ako Dentro me dejo que desplazar Golpeo Uniforme Proyección Trabajé en eso Y comenzamos Ya Revisemos esto con detenimiento Después del primer empujón El personaje ya sabe que le va a hacer la siguiente técnica Agarra Mi 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 Yo no lo hago Estaba así Otra vez Se viene Agarra Omo-te-ki-ako Se les hace familiar Luxación Hacia afuera Omo-te-ki-ako Que pasa Que cuando usted hace esta luxación Mire El centro de equilibrio del medio Se rompe Su posición Obviamente Aquí se puede hacer Con dolor Pueden hacer presión Para que duela más Omo-te-ki-ako Él no va hacia arriba Para poder entrar acá Con el Chukiken Golpe a las costillas Entonces aquí tenemos dos técnicas reales Omo-te-ki-ako Chukiken El golpe que el personaje da Pues si me parece un golpe ficticio Porque él está golpeando con los nudillos Él está golpeando con los nudillos Y el golpe es exagerado Mire para allá Magia del cine Igual un golpe con los nudillos duele Pero hay que ser más efectivos Ya aquí los estudiantes Me están trabajando Un Ura Shuto Que podría ser ¡Pak! Mucho más efectivo Podría ser un Fudoken Podría ser de pronto Un golpe de martillo Tetsuichi-ken El que ustedes quieran En este caso Pueden usar el Shuto Miren ¡Pak! Y de una vez Agarran la solapa Y proyectan Luego Esto que se vio En esta sección De la película Es real Bien Lo siguiente La secuencia Viene el otro guardia Un boleado con la derecha Para lo cual El personaje se mueve Golpea las costillas Puede ser un Fudoken Al siguiente golpe Nuevamente esquivan Omote Shuto Y como lo bajó Ahora le va a pegar Una patada de cuchareada Su cuigueri ¡Pak! ¡Muévase! Casi le pego Le voy a dar en el abdomen Viene Uno Costillas Viene el otro Dos Shuto Golpea las Bueno en este caso Yo golpeo el abdomen El personaje golpeó la cara Nuevamente Viene aquí Me muevo Queda expuesta a las costillas Golpe Creo que le estoy dando ¿Quiere el otro? Ajá Omote Shuto Y Golpe Para que lo pueda practicar En el dojo Al abdomen ¡Muah! ¿Listo? Viene Santiago La misma secuencia Mírenlo Uno ¡Muah! Viene el golpe por el otro lado Shuto Y si quieres saque Porque el personaje de ahí Siempre se va a morir ¿Listo? Trabajen ese Música U Nos siguen ¡Muah! Gracias por ver el video. 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 Y que se pueda levantar. Esta es la parte más importante para mí. Ya al final, después de que usted esté aquí, pues, hace la patada. Que eso sería bien ficticio. Pero importante que trabajenlo por partes. Primero la doble patada. Levanten el movimiento. Levántense. Y hacen la acción. Una vez más. ¡HOLD IT! Esta sería otra de las escenas. Viene desafiado con una... Y el ninja inmediatamente saca un shuriken y se lo lanza. Hay que tratar de atinar. Obviamente el de la película... Al de la película le quedó el shuriken enterrado acá. Y ahí quedó quejándose y muriéndose. Tenemos claro que esto no lo va a matar. Lo va a herir levemente. Entonces, viene este corriendo. Yo estoy parado acá. Viene corriendo. Pare ahí. Me apunta. Lanzo el shuriken. ¡Miercoles! ¡Se salió! ¡Qué carajos! Se salió. ¿Dónde está? En la calle. Por eso se salió. ¿Listo? Ok. Bueno, se me salió el shuriken por la ventana. No importa. Trabajé en esa secuencia. Vamos. Lo más rápido que puedan. Listo, recoge. Y vamos. Le crean la escena de esto. Lanzar rápido y ser efectivo. ¡Ya! Me hace, le dio a Sambué. Le dio a Sambué. Le dio a Sambué. Le dio a Sambué. O las vieron. Entonces, no tiene nada que decir. Esto. Hicimos algo diferente hoy. Como para jugar a Sambué. También es importante jugar. También es importante divertirse. Que en vez de estar jugando a los ninjas. Podríamos intentar copiar esas habilidades que a veces no es sencillo. Son ejercicios que requieren que tengamos un buen estado físico. Que tengamos elasticidad. Que podamos hacer una acrobacia básica. Espero que les haya gustado. Vamos a seguir trabajando este tipo de videos. Que yo sé que les van a gustar muchísimo. No se les olvide. Recomiendo. Y continuamos con nuestro trabajo de difusión. Diciendo siempre la verdad. Así incómodé. Bye. Casualmente, aquí tenemos una figura en resina. Inspirada en Ninja 3 Dominación. Pues tiene algunos detalles. Miren los colores del uniforme. Miren acá. Miren, tiene sus guarají en este caso. Aquí la tenemos. Y si alguien está interesado. Pues miren, aquí lo tenemos a la venta. En nuestro dojo. Seguimos. Miren. Miren. Miren.